¡Hola Crocheteros! Les quiero compartir esta carta que me llegó de una super crochetera que se llama Julia, tiene un canal de youtube, una escuela de crochet y ha creado una revista que es lo que está aquí adentro. Primero me muero con la carta, parece de cuento de hadas, hasta mi nombre lo ha escrito perfecto, el de ella también, bueno no quiero mostrar mucho las direcciones y aquí bueno vamos a abrir a ver la revista. Es su primera revista de crochet, la verdad es que esta crochetera tiene unos trabajos impresionantes, ya pueden ver aquí un adelanto, Julia es una especialista en vestidos y en crochet muy delicado así que los invito de verdad a conocer su trabajo, hoy vamos a ver su revista Crochet Magazine, JT House es su escuela de crochet. Aquí tienen los datos para buscarla en facebook también y bueno vamos a ver la revista, tiene cada modelo y luego aunque las instrucciones están en inglés también tiene el patrón dibujado, súper útil. Aquí tiene otra flor, esta se llama Cenicienta, como siempre viene con el patrón y bueno como ven es un trabajo de crochet súper fino, súper delicado, me parece que es una artista, Julia, muchas gracias por esta revista. Miren por favor esta rama tan espectacular, bueno yo estoy que me desmayo, me voy a tener que apuntar a la escuela de Julia, todo con el patrón súper bien explicado, está preciosa esta revista. Y bueno yo sé que muchas quieren hacer sus vestidos a crochet, esto es un trabajo impresionante así que los invito a descubrir las instrucciones que Julia da en JT House, de verdad que vale la pena conocer su trabajo. Bueno y he llegado al final de la revista casi, todo súper bien explicado, hace zoom en los detalles más precisos, así que bueno los invito de verdad a visitarla y si están interesados pues aquí les dejo su enlace. Música 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 Música